Correos está prestando sus servicios a la ciudadanía con total normalidad y la atención a los usuarios no se está viendo en ningún caso afectada. Sí que nos gustaría desmentir de una forma tajante los motivos que esgrimen las organizaciones sindicales convocantes de estos paros. Como todos sabemos, cada vez recibimos menos cartas en nuestros buzones, por tanto Correos está inmersa en un profundo proceso de transformación que en ningún caso implica el debilitamiento del servicio. Correos es y va a seguir siendo pública, ni se están cerrando oficinas, ni reduciendo servicios y por supuesto no hay ningún proceso de despidos. Muy al contrario, la compañía apuesta claramente por el empleo estable y de calidad. Acabamos de ampliar nuestra oferta de empleo público, la mayor en décadas, hasta 7.757 plazas indefinidas. Seguimos apostando de una forma clara por el diálogo social, sincero y continuo para afrontar el futuro y los retos de Correos. Gracias. 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 Gracias.